Bien, Quique, adelante. Una vez más, muchas felicidades. Oye, pues, hoy puede ser el inicio de la tormenta perfecta o también puede ser uno de los cambios más importantes de los mexicanos. El día de hoy entramos entre muchas entidades de la Ciudad de México con semáforo amarillo y el hecho de que sea en 10 de mayo puede abrir la oportunidad para muchas cosas. De entrada, muchos comercios van a estar abiertos por este día y si sabemos organizarnos bien, creo que esta puede ser parte ya de nuestra nueva realidad porque desafortunadamente cada vez que están pasando los estudios, cada vez que pasan las investigaciones y la información, nos damos cuenta que esto de la pandemia va para largo. Entonces, creo que tuvimos un muy buen cáliz la Semana Santa. Creo que no se dieron los contagios como se esperaban y a lo mejor me gustaría pensar que los mexicanos ya le estamos entendiendo el modo a esto de la pandemia. Una cosa es que las autoridades tomen las medidas, pero otra también muy importante que nosotros estemos haciendo nuestro trabajo. Ya tenemos los ejemplos de lo que puede pasar si nos portamos mal. India, que tenía unos números bastante positivos, ahorita están en un verdadero infierno, sobre todo porque dejaron salir a las personas y no solo eso, porque las personas salieron como si ya no hubiera pandemia. El fin de semana pasado, España también, les quitaron el toque de queda y bueno, como si ya hubieran estado libres de cualquier virus, salieron sin ningún inconveniente. Entonces, ojalá y este nuevo inicio, este semáforo amarillo, sea el inicio de que aprendamos cómo reactivar la economía, pero también con todas las medidas. Sí, la verdad es que hay que ser muy cuidadosos porque podemos perder todo lo que se ha ganado. Y acuérdese al principio de la pandemia, acuérdese que todo estaba cerrado, que no podía salir. Entonces, si tiene usted ese aprendizaje, hágalo con mucho cuidado. Finalmente, si está permitido, es porque las autoridades han medido que así se puede hacer, pero sin descuidarnos. Las medidas de higiene en todo momento, sana distancia, por favor, tenga mucho, mucho, mucho cuidado. Y justo tú lo mencionas, hace un año estábamos en números morados, este 10 de mayo ya es un poquito más tranquilo. Si usted va a salir a festejar con mamá, si ya está vacunada, bueno, no olvide que se debe de poner el cubrebocas. Si no está vacunada, bueno, pues le recordamos lo que les ha funcionado a la mayoría de los países que si bien han tenido subidas, no han tenido picos tan importantes. Lo primero, obviamente, pues es recordar que el cubrebocas ya es una prenda obligada. Si se puede doble, doble está mucho mejor. También verifique que los establecimientos cumplan con las reglas de sanidad. Refuercen el uso del gel y del lavado de manos todavía más, porque entre que agarramos las llaves del coche, el dinero, etcétera, etcétera, ahí se nos puede ir. Sana distancia es lo mejor para tomar en cuenta. Si usted quiere hacer la sobremesa, de preferencia hágala en su casa, come en un restaurante, active la economía, pero ¿por qué no se va a tomar la copita de jerez ahí en la sala de la casa con la mamá? Eso sí, al final, lave los trastes para que no le vaya a dejar ahí el reguero a la mamá. También, aquí es una muy buena oportunidad para los locales. Antes teníamos estos locales que te decían, nosotros te vamos a ofrecer un servicio premium porque tenemos excelentes alimentos, porque tenemos excelentes bebidas. Ahora podría ser un área de oportunidad el garantizar que tenemos un oxígeno limpio. Pueden invertir en estos sensores de CO2 para saber qué tan contaminado está el ambiente. Más o menos un equipo de estos caseros, estamos hablando que estará por ahí de entre los 10 y los 15 mil pesos. Una buena inversión para un local que más o menos te va midiendo qué tan contaminado está el aire, cuánto tienes que recircular y obviamente qué tanto tienes que ir cambiando los filtros de aire acondicionado, lo cual se va a convertir en un plus a la larga. Igual, lo mismo con los cines. Si ustedes quieren llevar a mamá hoy en el cine, que recuerden que si es VIP está al 60%, si es normal está en 40%, también es algo muy, muy importante. Sobre todo, también sabes qué, Paco, ser muy estricto con los comensales, porque también muchos restaurantes en este afán de no querer perder clientes, híjole, no te vaya a tocar el cliente de por qué me tengo que poner el cubrebocas si estoy pagando, por qué me tengo... Entonces, también hay que ser mexicanos cumplidos y también estar siendo más obedientes, ¿no? Aunque mamá nos esté viendo, yo creo que por eso hay que portarnos bien. Entonces, abusados con todo esto, depende de todos nosotros de que siga abierto esto o de que se cierre. Estamos viendo ejemplos muy positivos, por ejemplo, en Nueva York, incluso ya está hablando de que sea una ciudad turísticamente vacunable, en donde tú, aparte de que hagas tu tour para pasear por la Gran Manzana, también te van a dar el plus de vacunar. Ya le están viendo negocio hasta esto de las vacunas, lo cual me parece positivo. Pues ya lo están haciendo en muchos lugares, ¿no? Por una vacuna que te cuesta nueve dólares, en Texas, por ejemplo, las ciudades están reventando de gente, de turistas, los centros comerciales y pues lo único que pagó el señor Weck Abbott, que podrá hacer muy lo que quieras, pero lo que le dijeron fue nueve dólares, ni el derecho de uso de aeropuerto cuesta eso, entonces vénganse aquí. Y tal, pero Di Blasio, por ejemplo, en Nueva York dijo, a ver, tal cual, nosotros lo vamos a abrir para que sea una ciudad vacunable en donde, aparte de que tengas a divertir, nosotros te garantizamos que va a haber vacunas para todos los visitantes. Entonces van a activar la economía. Se supone que hay un estimado de que se van a tardar entre dos y tres años poder equilibrar un poco la gran manzana, tomando en cuenta las grandes pérdidas que tuvieron y no olvidemos que Manhattan fue de los lugares, bueno, no, fue de los lugares más vapuleados por la pandemia en Estados Unidos. Entonces, finalmente me despido con que festejemos a mamá y cuidémonos para que tengamos salud para el 6 de junio y como diría el filósofo chileno Gastón Sublet, dice que las guerras y las pandemias tienen el poder de extraer lo mejor y lo peor de los individuos. Entonces, ojalá saquemos la segunda parte y no la primera parte. Pues sí, yo espero también que seamos muy responsables y que nos vaya poquito a poquito mejor y que veamos ese tipo de ejemplos, ¿no? Así es. Ya no nos toca más que a nosotros, ya las autoridades están haciendo lo que a ellos les toca y creo que el 80% de lo demás ya es sociedad. Totalmente de acuerdo. Gracias, Miquique. Feliz cumpleaños, hermano. Gracias, te lo agradezco mucho. Gracias, Miquique. Gracias, Miquique. Gracias, Miquique. Gracias, Miquique.